Nueva temporada, nueva serie para el canal que espero poder mantener TF Tips o TF Tips como más les guste. Empezamos con la sinergia Fortuna y la mejor manera de mantener nuestra racha de derrotas. Fíjense como yo tengo una espátula de fortunas y voy a ir contra otro jugador que también tiene fortunas. Acá la idea es que yo quiero mantener la racha de derrotas, él también quiere jugar a mantener la racha de derrotas y en este caso yo le voy a ganar. Normalmente si estamos jugando Fortuna eso significa que nuestra racha se va a cortar, se va a debilitar y nuestra recompensa va a ser mucho más baja. Pero fíjense al detalle de que yo saqué la espátula de mi mesa, desactivé Fortuna y por lo tanto mi racha de derrotas de Fortuna no se va a ver afectada. Una vez que yo vuelva a activar mi sinergia de fortunas, esta racha de derrotas y mi recompensa de fortunas se va a mantener intacta. Esto lo pueden hacer con espátulas o simplemente si tienen tres unidades de fortuna pueden hacer exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer es tener desactivada por completo la sinergia de fortunas y si ganan no va a pasar nada, la racha va a seguir su curso y fíjense ahora como yo para este encuentro vuelvo a activar Fortuna, vuelvo a poner y mi racha sigue exactamente igual como la había dejado. De esta manera entonces podemos tener mayor control, podemos analizar el lobby y si vemos mesas que están muy débiles y está la posibilidad que les ganemos podemos recurrir a este método de agarrar y sacar nuestra espátula desactivar sacando fichas de nuestra mesa la sinergia de fortuna si vemos que está la posibilidad de poder ganar y que se debilite nuestra racha de derrotas y poder sacar esos canjeos bien pero bien jugosos. Así que bueno, espero que este primer TFT o este primer TFT les sea de utilidad y bueno, obviamente vamos a seguir viéndonos en esta temporada que oficialmente un poco tarde pero finalmente arranca en el canal así que les dejo un saludo y hasta pronto.